El galáctico cruza el espacio sideral, el galáctico a la humanidad ayudará. El galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien lo enterarán. Si las fuerzas del mar se le cruzan a él, con su nave gigante los enfrentará. No hay frontera en el mundo que él lo detendrá y luchará por el bien. Si las fuerzas también se juntaran con él, el poder de los vuelos sería inmortal. El galáctico llega volando en su nave espacial. El galáctico cruza el espacio sideral, el galáctico.